Bueno señores y señores, nos encontramos en Condado del Dragón Oye, ¿no hay Vans? Ah, no, si hay Vans, ¿no? Uf, lo veo bien raro la pantalla, no sé por qué, creo que me acabo de buguear yo Nos encontramos en el Condado del Dragón, en la otra semifinal, en esta guerra de comunidades No es tan difícil, yo, pues solo estoy haciendo a última hora, no es tan difícil Se viene Draft, dice Ojito, Condado del Dragón, enfrentamiento de la guerra de comunidades, primera edición En la parte derecha tenemos al equipo de, uy, no sé quién es de quién, eh, ahora me voy a fijar Sí, eso quiero saber, se supone que tienen que haber tres, algo raro han tocado, mano Algo raro han tocado, tendría que haber tres ¿O se habrá bugueado mi pantalla? ¿O se habrá bugueado mi pantalla? ¿Puede ser? A ver ¿Cuál es el equipo de Gamelad? Demon está en Aldair, vale No, perdimos, perdimos Fernando Cris Perdimos Te voy a banear por preguntar eso, carajo Perdimos, perdimos Pero igual, la vamos a luchar, la... vamos a intentar lucharlo el tercer puesto Muchas gracias por el followcito, Jafet Bienvenidazo Bien jugado Jafet, eh Muy bien jugado el equipo de Aungranma Lo hizo muy bien, menos Vans para más diversión, dice Esto es muy raro, primera vez que veo esta... esta cosa Vengo del team de la abuela, gracias por el torneo Gracias a ustedes por participar, muchas gracias a la comunidad Por estar presente y apoyando a sus creadores de contenido Muchas gracias a ustedes también De nada, de nada, de nada Muy bien jugado al equipo de la tía abuela Lo vuelvo a recalcar Nos vemos, los veo el domingo Para la gran final, eh A ver contra quién juegan Ya sea contra... Contra Jafet Perdón, contra Jafet Ya sea contra Aldair O con Carriz o Forman Vamos a ver qué tal Bien jugado, bien jugado Ok Equipos completos Señoras y señores Por parte del equipo de Aldair El equipo de color rojo Oye, empieza rápido ¿Y esto? ¿Y esto? No me da ni siquiera de... Momento de mencionar los equipos Señoras y señores Nos encontramos en la siguiente semifinal De la guerra de comunidades Primera edición Carri Sonfort en la parte izquierda De color azul Contra Aldair Gameland De color rojo Por la parte derecha Tenemos a Demon Jugando de tanque Con Diablo Alicero Bailando ahí con su Genji de DPS Rocky Jugando con Keltas De daño mágico De support Tenemos... Dios mío, por qué la cámara se mueve tan rara Drake Jugando de support Con el buen Anduid Y por último Pero no menos importante Crazy Apple Uy, Crazy Apple es un jugador Prova No me suena mucho su nombre Jugando con Samuro De sorolínea Por parte del equipo De Carrison Ford Nos encontramos con Legión Jugando de tanque Con Blaze I Will Snipe Jugando de daño mágico Con la buena Orfea A Dias 19-28 Con Cassia De daño Y Yasuo Y Sayo Dios mío, por qué no se ponen Nombres normales Hermanos Y Sayo Jugando de solo línea Con Dejaka Y por último El support Lili Que lo está manejando El jugador Taste Faste, perdón Faste, Faste, Faste Primera team fight De la partida Bastantes De momento Simplemente Un testir Afloja Ojito, ojito, ojito Que el diablo Se lo mete para atrás Legion Que buen bodyblock Por ahí Repartiendo ese daño Entre los diferentes equipos Un poco de Bueno Comparten bomba viva Aquí en la parte inferior Como buenos equipos Que son Aquí está mi hija Jalándome el cabello Y se entrenaron tanto Que le pusieron el mismo retrato Sí, 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 sí Parece que el equipo De Aldair Está intentando llegar A las finales De la primera guerra De comunidades Que se organiza Por parte de su servidor Ufgarg El bardo De Azeroth Veamos que tan bien Juegan estos dos equipos Y Que es lo que hacen En este mapa tan hermoso Que es el templo del dragón Un mapa que me gusta muchísimo Por la cantidad De campamentos Que hay Y la movilidad Que te obliga Para sacar Los lugares sagrados Ojito, ojito, ojito Campamento para ambos equipos Dimon, dimon ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho este diablo? Qué pintura la skin, eh Diablo cuatro patas, eh Entra por atrás Dimon Intentando molestar Para que se reparta La bomba viva Cuidado con el Heller Cuidado con el Heller Faltaba el daño Faltaba el daño De Kassia Logra sobrevivir Heller Muy tocado de vida Retorce del equipo El equipo rojo En la parte inferior En un cuatro contra cuatro Ambos sacaron los campamentos Misma jugada Por parte de ambos jugadores Mientras tanto En la parte superior El duelo de solo líneas Que lo está ganando De jaca Ya que tiene más limpieza Que Zamuro Por lo menos En los primeros niveles Ohexel Stun Dice pues La diablada de peruana No, la diablada Es boliviana Lo recalcamos aquí Y en todo el mundo Diablada es boliviana Señores y señores Vale Los tienen acorralados De momento A los jugadores Del equipo rojo Cuidado con la bomba viva Cuatro contra cuatro Cuatro contra cuatro En la parte inferior Muy tocados Los jugadores Del equipo De Aldair Uy El Stun En la puertita Papá El Stun En la puertita Con la que Oh No se logra salvar Que bien La hizo Esa Orfea En la puertita Papá En la puertita Lo agarra Con un muy buen Stun Legion Increíblemente Mientras tanto En la parte de arriba Le contradicen Al buen Atsin Porque acaba de Bueno bueno Si es verdad Es imposible Que Zamoro Le gane de Jaka Por el dinosaurio Tiene mucho Pero que mucha regeneración Efectivamente Tiene mucha regeneración De Jaka Mucho aguante Si bien no tiene Tanto daño Pues Zamoro Tampoco al principio Le puede ganar Yo estoy seguro Que si le puede ganar Y stream patrocinado Por la municipalidad De Ururo Y la diablada Ojito Minutos del partido Minuto 3 con 23 Patrocinado por Coca-Cola Paseña Es cerveza Dios mío Me vuelve a ver Un comercial esto Ojito de enfrentamiento En la parte central La toma del dragón Para el equipo De Carrison Ford Se viene con todo Comparte la bomba viva 4 contra 4 El tanque no está De momento por acá El tanque En la parte superior Peleando el 1 contra 1 Tremendo fail Yo diría De parte del tanque Enfrentarse contra De Haka En este momento Toma en el dragón Primer dragón De la partida Para el equipo De Carrison Ford Para la cumplea De Carrison Ford Paseña Paseña Cerveza Y taquinha ¿Qué será? Y taquinha ¿Qué? Taquinha es feo Manu La taquinha es muy fea Ojito La presión Por la parte central Ataca con todo Uy Casi logra darle el tiraco Comparten bomba viva No No comparten bomba viva A tope Con ese dragón Que le mete De hostiones Como dirían Los españoles Flipantes Los tíos Flipantes De España Tremendos golpes Que le mete A ese A esa pequeña fortaleza Muy tocada Con 50% de vida De momento 4 contra 4 El diablo Haciendo la misión De solo línea ¿Pero qué está pasando Doctor García? No El diablo Es medio Tremenda Tremenda Un solo línea Diablo Solo línea Los garichones Están potentes Efectivamente Los garichones Están potentes Carrison Ford Bastante Bastante potente Que asco Jonex Que asco En la parte inferior Tres jugadores A la toma del campamento Inferior Mientras tanto Rocky Drake Con el campamento Central y superior Respectivos de su base Muy tocados La partida Se pone en un estado Neutro de momento Los jugadores Simplemente a limpiar Minutos 5 con 16 De la partida Dos kills A cero A favor del equipo De Tim Carrison Carrison Ford 8 a 8 Los niveles 6 a 6 Las fortalezas Muy tocada La fortaleza central Salen los campamentos De todo el mapa A favor del equipo De Carrison Ford Lo está manejando Muy bien El partido Con razón Ojito Ojito Enfrentamiento Tres contra cuatro De momento En la parte inferior Doble campamento Pusheando Como cae la vida De esa fortaleza Como cae la vida De esa fortaleza Mucho cuidado Mucho cuidado En la parte inferior Se queda FK Creo Dash No Decide regresar A la partida La jugadora Bueno El jugador Dash Que está jugando Con Cassia Mientras tanto Sigue manteniendo La presión Casi Casi La importancia De los campamentos Recalquemos La importancia De los campamentos Porque casi Logran bajarse La fortaleza De la línea de Bodo Ojito con el lag Ojito con el log Casi logran Bajarse La fortaleza De la parte inferior Se queda Rocky Muy tocado Solito por ahí No Mala entrada Bunker De la desesperación Lanza su fuego griego Por ahí No le alcanza Los matecitos De esa Lily Y termina caendo Un jugador Del equipo De Carrison Ford Mientras tanto Tiene que replantearse La idea Los jugadores Del color rojo De Aldair Gameland Para poder ganar Esta Fase Por lo menos La fase Que le están jugando En condición De visitante Ya que este es el mapa De Carrison Ford Están jugando En condición De visitante Así que Tienen que ver Como la van a jugar Mucho cuidado Señores Señores No 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 Uy que buena imparable Porque se queda Porque se queda Porque se queda Doble kill Para el equipo De Aldair Está volviendo A retomar Ya tienen Para tomar El objetivo Central El dragón Ambos santuarios Del sol Y la luna Para tu casa Mientras tanto La parte central Le está defendiendo El de Haka Para evitar Que tomen El caballero dragón Ojo Ojo Con la parte inferior Logran retomar El control Del santuario De la luna Mucho cuidado Con Demon Muy poca vida Tiene el tanque Y reorganización De nuevo Por parte De los jugadores 3 a 2 Las kills Cambia las tornas De la batalla A favor Del equipo De Aldair Gamelad De color rojo Uy mi garganta Manos Mi garganta ¿Qué dicen por acá? Pam pa tu casa Pam pa tu causa Ojito 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 La primera fortaleza Puede llegar a caer La primera fortaleza Puede llegar Uy Deciden usar la Iniciar teamfights Karen La trampa Solamente lo agarran Al diablo Con esa ulti Defensiva Rápidamente repartiendo Matecitos Tienen que meterle focus Bien Primera fortaleza Destruida en la parte inferior Le sale mal a teamfight Pero por lo menos Se lleva en la fortaleza Inferior Hacen ping por la parte izquierda Mucho cuidado Mucho 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 cuidado Dejaka le está sufriendo La presión De ese zamuro De momento Toma de campamentos Y si bien Si bien La Lili de Argentina Anda repartiendo Mucho mate Dice No lo se No lo se Y el Bani es por Gallina Cuando se dice Sale gallitos Dice Que es el niño Voy Es porque Nadie le gusta usar Pentagramas O sea Hay un mejor ulti Que tiene Wombo Wombo No le deja No le deja Ni siquiera Que se efectúe Ese stun Otra kill más Al bolsillo Del equipo Carrison Ford Peleándose por un cupo En la gran final Del torneo De comunidades Toma del santuario Del sol En la parte superior Ojito con El caballero dragón Dos jugadores En la parte inferior Para proteger El santuario De la luna Ya retrocediendo Para el centro Minuto 9 con 46 De la partida Se viene posible Teamfight Se viene posible Teamfight Directamente Al support Dios 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 Ya Sálvame 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 Doble kill Papá Una kill Acá en el centro Muy bien Que buen Como le ha metido El equipo azul El equipo de Carrison Bastante bueno Mientras tanto En la parte superior Se lo lleva la killcita El jugador de Haka Otra kill más Triple kill De momento Triple kill De momento Para el equipo De Carrison Ford El equipo de color azul Que empieza ya a tomar El santuario Dragón Dios Ese que I need healing I need healing Grita Ah Gigi por ahí Van a disculpar mi inglés Tomando la barraca Del centro Si 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 Es verdad Es verdad De momento Ganando en condición De local El equipo de Carrison Ford Lo están jugando Bastante bien El mapa De Los santuarios Del dragón Es el caballero dragón Lo que pega Recordemos Que caballero dragón Es bueno Para destruir La estructura Más no así Para matar Unidades Ojito Que se viene por abajo Lo quieren matar Buen cambiazo Por parte de Crazy Apple Para resistir Ese posible Killcita Que le iba a llegar 1% de vida Para el dragón 28 segundos Y contando Para que se acabe El efecto Tal vez quiera tirar Un poco de fuego Por ahí Un fuego Del caos O algo por el estilo Mientras se reúne El equipo de Carrison Ford Al igual que El equipo De Aldair Que tienen al mago Rocky en la parte Inferior Tomando Haciendo líneas Hermano Tienen a Rocky En la parte Inferior Haciendo líneas Puede caer por atrás Crazy Apple Simplemente para molestar Viene Demon Que linda skin Que tiene Demon Que buena skin Que tiene Demon Que si jugar de local Es muy insegura Posiblemente Posiblemente Cuida tus palabras papi Haciendo caer a Carrison Ford Cuida tus palabras papi No, no, no Grande Carrison Ford Presionando por la parte Superior Minutos de partido Me voy a acostumbrar A eso 12 minutos del partido De momento A favor Bueno 16 Contra 15 En niveles A favor del equipo De Carrison Ford Posiblemente se venga Una siguiente team fight 6 a 3 las kills Ahí van teniendo Las diferentes habilidades Ojo, ojo, ojo Que se arma Bardazo hermano Fuego del demonio No se porque sacan Bueno, bueno No esta mal Fuego del demonio Fuego aliento de dragón Para hacer retroceder Al equipo de Carrison Ford Aún así Muy, muy, muy A la defensiva Esta jugando Aldair Gameland Su equipo Le esta sufriendo Bastante En condición de visitante Y bueno Acá pueden observar La tabla De estadísticas De los diferentes jugadores Top curación De momento Lily con 41k Segundo 39k Por parte de Anduin Top damage De la partida Uy Viejo Top damage De la partida Orfea Con 69 240k De daño Mientras tanto Caelta Es el top damage Del equipo De Aldair Apenas cuenta Con 36k 37 Redondeando Digamos No No, no, no 37 Redondeando Nuevamente reunidos En la parte inferior Para tomar El campamento Neutral Sacar Es opinar Sacar Orfea Es jugar serio No se andan con rodeo Es una buena ventaja Para cuando sale La primera paloma army Del Hots Yo no se Mi compa Yo no se Jugar de locales Winsegur Una buena ventaja Efectivamente Se aproxima Por la parte superior Para el control Del santuario Del sol Todo el equipo Rojo reunido El santuario de la luna Ya controlado Por el equipo De Harrison Ford Tomando El siguiente Campamento Su propio Campamento Pinye hija El del venoso Si está rota Está bastante fuerte Se van por el campamento Mejor dicho Por el santuario Del sol Y así tener ambos Santuarios Para poder capturar E invocar Al caballero Dragón Se queda solito Genji Acá Scouteando El equipo Rojo Con bastante Cautela Caminando Alrededor Del mapa A la espera De una posible Teamfight De igual manera El equipo azul Rotando En conjunto Jugando como un equipo Ojo 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 Legion 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 Casi 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 Mira 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 Cómo pasa Por cerca Cerca del muro Esa Lily No le tiene miedo A nada El equipo Separado De momento Se está por armar La teamfight Las cosas Se están calentando Las cosas Se están calentando Cuatro contra cinco En la parte inferior Uy 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 Lo está queriendo tomar Ojo Ojo Que se viene Teamfight Uy uy No Viejo Que buen Cambiazo Que metió Crazy Apple Para salvarse Con esos últimos Segundos de aliento Toma nuevamente El equipo De Carrison Ford El siguiente Caballero dragón Se van a por todas Papá Se van a por todas Directamente Por la parte central Mientras tanto El campamento superior Presionando por la línea De top Cuatro jugadores reunidos Bueno mejor dicho Todo el team Completo reunido Para presionar La zona central Ojito No lograr darle Con el stun Gengen Intentando dar unos Ablazos No es efectivo Demon Empotrando la pared Acacia Aún así No es suficiente Se queda con Dos por ciento De vida El dragón Y siguen Y siguen Presionando No pinta Nada bien La partida En condición De visitante Demostrando su poder Como locales Los jugadores Del equipo De Harrison Ford Que lo están dando El todo por el todo Hermano Vamos 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 Unos cuantos ataques Más por acá Le queda nada de vida A la barraca Le queda nada de vida A la fortaleza Perdón Se está armando Teamfight Solito El tanque al frente Bunker de emergencia Para zafarse Uy que lindo Combo de lengua Más Más bicharraco Más ulti De Orfea Lastimosamente No es cien por ciento Eficiente Logra zafarse Ese diablo Gracias a la ultimate Del Anduin Con el stun Que acaba de meter Nada Nada mal Muy tocado La base Del jugador Del equipo De Aldair Gameland Buena defensa Efectivamente Buena defensa Por parte Del equipo De Aldair Y se viene Posible teamfight Con los campamentos Lugar cerrado Mucho cuidado Buen lugar Para diablo Deciden retroceder Y evitar El conflicto El sablazo Es mucho más Así jugarían En la tele Ht Dicen Buenos soportes Man Si están jugando Bien los soportes Los soportes Los soportes Están haciendo Su laburo Y a ver Oh Eso nos pide Uy Salvadiña De Rocky Balboa El Caeltas Del equipo rojo Que salvadiña Que le hizo A su tanque Con ese Con esa habilidad Del viento Como los levantó A dos jugadores Que estaban por caerle Al tanque Salvadiña Que buena salvada Mientras tanto Sigue la presión En la parte inferior No cesa Cuatro jugadores Se van moviendo Por todas las líneas No quieren dar Ni un segundo Ni un espacio Para que puedan salir Ojito Cae la barraca central Línea completa Para el equipo De Carrison Ford Que lo están jugando De manera Épica Papá Épica Nivel Minuto Dieciocho Aproximadamente Nivel veinte Ambos jugadores Con las mejoras De las habilidades Heroicas Seis a tres Las kills No hubo demasiada acción De momento En cuestión de kills Pero que se puedan armar En cualquier momento Porque si no Ganan una teamfight Si no consiguen Ganar una teamfight El equipo De Aldair Gaming La partida La veo Muy difícil Que vayan a dar la vuelta Está muy bien Coordinado El equipo azul El equipo Carrison Ford Cinco jugadores Para la línea de top Se van reuniendo No tienen todavía Orfea Que está de momento En camino Por la parte inferior Se puede armar La teamfight Vaya Dios mío La vida que tiene Que buen bunker De la desesperanzao Se viene por acá Nuevamente Ulti por parte De ese Anduin No, 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 no Se les puede caer el sueño Kill para ambos equipos Cae Kassia Cae Samuro Le van con todo A ese Keltas Salvadiña Por parte de Anduin Mientras tanto En la parte superior Se lo papean A la pobre Orfea Violencia infantil En vivo Lo estamos viendo Parece ser Mucho cuidado Tres contra cuatro De momento Se queda solo el tanque Lili intentando Regalarle unos segundos De vida Con los matecitos Retrocediendo No lo deja salir Diablo Como lo molesta Lenguetazo Por parte de Haka Para meterlo a la base No creo que sea suficiente Se come todo el daño Es a Liming Y doble kill Para el equipo De color Rojo Mientras tanto Cuidado con el ban Si 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 Perdón 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 Lo voy a dejar Decir esa frase Es que lo mata A la orfeita Cuidado con el ban Cuidado con el ban Mucho cuidado En la parte central Que lo están presionando Que lo están presionando Las catapultas Por ahí Toma nuevamente Ambos santuarios Para el equipo De color azul Se está armando Nuevamente Una teamfight Solamente dos jugadores No puede dar La lenguetazo Stump por parte del tanque El gelery El tanque Y el agresor Hermano mío Uy Le mete ulti Falla lastimosamente El jugador El jugador Con D de Haka Ulti de la desesperación Por parte de Lili Intentan meter algo de daño Llevarse alguna kill Por ahí Rebuscada Cuatro contra Cinco contra cinco En la parte central Se viene teamfight Ojo 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 Con la ulti Que belleza Como juega Orfea I will snipe Le está haciendo la partida De momento Al equipo De Carrison Ford Aún sigue la presión Se quedan cuatro contra dos Lo intenta llevar hasta atrás Demon no puede Orfea Toda agresiva Uy Se va a comer el stun Que buen imparable Por parte de esa Lili Lastimosamente El sablazo Llega para atrás Sigue molestando Que buen combo Quieren la remontada Aldair En condición de visitante El equipo de Aldair En condición de visitante Quieren buscar La remontada Sigue molestando Por acá La curación Doble kill Que se acaban de llevar Perdón Una kill Que se acaban de llevar De Orfeita Todo un pianista La Orfea Efectivamente Todo un pianista La Orfea Bastante Bastante buena Puede ser Los pedazos de fail Que veo Dicen por ahí Bienvenido Roycore Bienvenido a todas las personas Que nos están sintonizando En el canal de Twitch Ufgar Recordemos que La final Va a ser El siguiente domingo De la guerra de comunidades Donde se enfrentan Cuatro creadores de contenido Del Heroes of the Storm Por la supremacía En la guerra de comunidades No logra sacar el campamento En la parte inferior Lo deja a medio hacer Ataca con todo Mucho cuidado Que no tiene mucha vida Esa Orfea Ojo con el stun Ojo con el stun Ay 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 me deja con la boca abierta Hermano Ese gain Y ese combo Que le acaban de meter Triple kill Para el equipo rojo Se está dando la vuelta Se está dando la vuelta Se está dando la vuelta La partida del día de hoy En condición De visitante limitante, el equipo rojo de Alder Gameland, está empezando a dar la vuelta a la partida mucho cuidado con perder la localía debería tener talento nivel 20, vamos a ver los talentos que tienen en este momento los diferentes jugadores minuto 22 de la partida, ya vamos con talentos de nivel 20 posiblemente, estaban jugándolo re bien hermano, perdieron la coordinación y se fue todo para abajo se fue todo para abajo literalmente mucho cuidado, igualmente los laterales están siendo presionados por las catapultas muy tocados las líneas, podrían intentar ojo que puede venir Fulcore ojo que se puede venir Fulcore, cae de jaca ojo que se puede venir Fulcore ese caballero del dragón ojo que se puede venir Fulcore 4 contra 4 defendiendo la base, se viene Fulcore se viene Fulcore Regridi, cae Samuro no, 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 no decisión creo que mal tomada por parte del equipo de Aldair les están dando vuelta nuevamente intenta escapar por ahí el caballero dragón lastimosamente manda, le traiciona su equipo ese caballero porque manda al daño del orfeo adelante se queda solito Keltas por acá se equivoca en meter la ult y Drake no era para Keltas era para Genji y doble kill ah no, y una kill que se llevan ojo, ojo, ojo ojo a cero uy, 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 uy bomba viva para todos bomba viva gratis tienen que intentar robar campamentos intentar ojo zafa, ¿no? zafa, 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 zafa ulti por ulti ulti por ulti ulti de Keltas contra ulti de Liming perdón, ulti de Lily ok, ok, ok logran igualar la la linea central si, si, si literal, literal la parte central la linea central logra ser igualada ambos equipos con la linea central a cero fortalezas pero aun con la ventaja el equipo de Carrison Ford en el minuto 24 de 4 a 1 a su favor y de 10 a 10 las kills bastante, bastante igualado esta partida y eso que lo están jugando en condición de visitante ojo que viene con todo mira, mira, mira de sorpresa papá de sorpresa es orfea es orfea se esta llevando el MVP de la partida de momento pul agresivo Willy Snipe le va con todo hermano se asuda le vete con todo al tanque pam pa tu casa al tanque lo mandan a dormir mientras tanto sigue molestando casi intentando matar lo que es al suporte del equipo rojo esta muy fregado Anduin no puede tener la curación suficiente le viene le viene le viene sablazo de momento intenta escapar a por todas mientras tanto el resto del equipo se va a full core 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 boludos core core boludos como es clásico del canal se van con todo mientras se empiezan a comer el daño mágico que lanza el núcleo mucho cuidado genji genji con todo con los ablazos repartiendo 100% ya le quitaron todo el escudo ojo esa orfea papá esa orfea papá como está jugando la orfea se cae el sueño les hicieron jugar jugaron con las esperanzas del equipo de Aldair y core son forza y lleva la primera win si anjú insi suscríbete